La regla de San Agustín es un escrito antiguo, data de finales del siglo IV, más o menos. Los agustinólogos la sitúan en torno al año 397. En sus pocas páginas, en sus pequeños capítulos, tienen más de 300 referencias bíblicas, lo cual le da una importancia profunda, porque es un escrito profundo, hecho a conciencia por San Agustín, a pesar de ser breve, que recoge muy bien su pensamiento y recoge muy bien su espiritualidad y que centra, aquel que lo sigue y lo hace camino de vida, lo centra en el Evangelio, en el seguimiento de Jesús. A partir del siglo XIII, cuando surgen en la Iglesia las órdenes mendicantes, la regla de San Agustín cobra de nuevo actualidad y se va extendiendo, no solamente por las ramas agustinianas, la orden antigua de San Agustín, como las ramas posteriores que van surgiendo de ella, sino también en otros movimientos monásticos mendicantes o religiosos mendicantes. Yo creo que lo más atractivo de la regla, o parte fundamental y central, está el proyecto, el ideal que San Agustín propone en el capítulo primero. En apenas ocho parágrafos él lo expone. No hace más que comentar y desarrollar estos versillos 33 y 35 de los Hechos de los Apóstolos, donde los hermanos lo tenían todo en común e intentaban crear una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Yo creo que eso es la parte fundamental. La vida pareciera que todo circula en torno a cada uno, es que es un poco el modo de ser individualista. Y el ideal que propone San Agustín es totalmente contrario, al centro de la vida está Dios y al centro de la vida están los otros.